Se viene la girada de ruleta, Don José Ya, plim Se han sujeto tres giradas de ruleta Hacele una broma a otro streamer, pucha madre A la pony Ya, pony, 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 pony En el Sender 98 te lanzo 10 characatos Pero sacate la peluca vas a ver que es falso Hola Hola, pony Quiero si te lanzo 10 characatos También puede ser papotas o racoon ¿Qué pasó? Ah, pony, ¿está durmiendo, pony? No, ya, yo pate Ah, no, pony Disculpa, ¿no? Pero estoy un poco mal, pony ¿Qué pasó? Aquí soy buena No, pony, quería decirte, pony Es que estoy mal, pony ¿Que estás mal? Sí, pony Sí, pony, estoy muy mal Esto Pony ¿Qué pasó? Pony ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, pony Sí, pony Es que es para conocerte, pony Para salir a caminar y así, para hablar Muy bien Muy bien ¿Con quién perdiste la apuesta? Ya dímelo No, ¿apuesta de qué? ¿Qué estás hablando, pony? Esto es un poco mal No, pony No, pony Es que es para salir, pony No me quedes bien, pony No me quedes muy bien Y se la vio organizando su chocolatada Me cortó, pony ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! No, pony Disculpe, bromita Me... Jejejeje Dale, dale Gracias por responder Gracias por responder Cuídate, cuídate Chao Oye Me he bloqueado, creo ¡No! ¡No! ¡Qué risa! Antes miraba los ojos del perfil ahora ¡No! 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 ¡No!